Y ahora es el imperio de Winders Si quieres escuchar buena música, él lo tiene transformado en un ambiente totalmente desconocido Siempre a la vanguardia Con un paso adelante Adelante Todo listo para el comienzo de una nueva etapa Dirigida por el señor Antonio Winders Intégrate a la magia siglo XXI Siempre marcando concepto La organización número uno de México Winders Ahora disfruta del mejor ambiente Un ambiente con mucha fuerza musical Esa fuerza que es generada por los DJs Y por supuesto, la gente seguidora del mejor concepto Llamado, llamado, llamado Winders Winders La fábrica de las ideas Un, dos, tres Ahora escucha muy bien Te presentamos Te presentamos Al creador de cuando menos En los últimos 15 años Del mejor concepto en música Ambiente Frases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos La organización número uno Para la gente inteligente En la mitad marca siete y vamos hacia el máximo nivel Winner Él es el pionero y conocedor de la música Él es el señor Antonio Winners Ok jóvenes, buenas noches Bienvenidos sean A nombre de la organización número uno Winner Me da mucho gusto saludarlos A todos ustedes En especial Y con mucho respeto De parte de toda la organización Winner Un beso a todas las damas Que el día de hoy están presentes Buenas noches Bueno muchachos Vamos a iniciar esta parte La organización Número uno La fábrica De las ideas La organización Número uno It's hot Hot on the baseline Ineño 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 Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Ineño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Seguimos en el máximo nivel. ¿Y cómo bailan las mujeres solteras? ¿Todavía hay mujeres solteras esta noche? A ver, regáleme un grito a todas las solteras. No, pues todas están solteras. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el mejor ambiente? ¡Suscríbete! 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 Música Música para gente inteligente Música Versión nueva a un clásico de Winners Música Cierra los ojos y siente la música Música Winners Música 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 Y ya había los chavos que no tienen frío Señores vamos a hacer un ejercicio Música Cierren los ojos y sientan la música 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 Oigan quienes ya están hasta atrás Música Música ¿Con qué están brindando? A ver Enseñadme con qué están brindando Música Qué malos, qué malos Música Señores saquen encendedores Chequen este tema Música Música Celulares también Música 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 Celulares y lucecitas Encendedores también No mis amigos, muy bien Música 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 Imprecate con el ritmo Música Saltado con Winners Gracias por ver el video. 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 La pregunta es ¿con quién se fueron a dormir? Gracias por ver el video. Música de las mejores discotecas del mundo. ¿Dónde están los amos de la noche? A ver el chiflido de los amos de la noche. Música de las mejores discotecas del mundo. Música de las mejores discotecas del mundo. Música de las mejores discotecas del mundo. Quiero escucharlos muy bien. A ver, ya se cansaron A ver, no escuché Ya se cansaron Ah, no se han cansado Entonces adelante con la buena música Oigan, levante la mano Los que tienen pensado irse a la Unión Americana Próximamente Hasta donde vayan, allá nos vemos Próximamente vamos a estar en Florida Y Nueva York Los Ángeles Y Chicago BELANGE Adelante con la música Esto es Winners Winners BELANGE BELANGE